Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Quiénes son los candidatos para ser el nuevo director técnico de Santos Laguna? Ignacio Ambriz ya no es más técnico de Santos Laguna y por este motivo, el club se encuentra ya buscando quién será el nuevo entrenador del club. Esta misma semana podría ser anunciado el nuevo estratega que venga a la laguna para intentar salir de la mala racha en la que se encuentra el club. La directiva albiverde analiza la cartera de entrenadores vigentes que puedan ser compatibles con el estilo que ha venido trabajando el equipo desde hace varios años, donde las fuerzas básicas juegan un papel importante, así que se busca ese perfil que encaje para explotar el potencial de esa generación de futbolistas que tiene actualmente. Con la partida de Ignacio Ambriz este lunes, el comité deportivo se encuentra en sesiones permanentes para la definición del cuerpo técnico que buscará sacar al equipo del hoyo en el cual se encuentra sumido, a partir del torneo clausura 2025. En cierta manera hay prisa para definir el tema, ya que los jugadores regresarán de vacaciones de dos semanas para comenzar la pretemporada, que tendrá un corto menor de tiempo en el que se debe dar forma al proyecto. Candidatos a la dirección técnica de Santos. En fútbol al día, David de la Garza mencionó los nombres de los posibles candidatos a la dirección técnica del club, Fernando, Tano, Ortiz, quien ha dirigido el América y Monterrey, así como Leo Cufré, Diego Kovka, quien no tuvo éxito cuando tomó las riendas del equipo, y por último, Héctor, el Piti, Altamirano. El objetivo del nuevo cuerpo técnico no es superar lo hecho por Ignacio Ambriz, ya que eso cualquiera lo haría con escasas 10 unidades que sumó en el Apertura 2024, dejando al conjunto de la comarca el último lugar de la tabla, con apenas logró dos victorias en todo el campeonato. En contraste sumó 11 derrotas. La idea es que se vuelva protagonismo en la Liga MX. Por lo pronto, la directiva que encabeza a Aleko Irarragorri con el respaldo de Orleji Sports, le están avanzando los trabajos con el análisis de los jugadores que pudieran convertirse en refuerzos, labor encomendad a inteligencia deportiva, para lo cual se espera una inversión importante. De igual forma, se tiene un avance con respecto a los elementos que podrían no continuar con él. Equipo para el siguiente torneo, Sobre todo aquellos que no rindieron lo que se esperaba y no fueron redituables para el club. Esta misma semana podría ser anunciado el nuevo entrenador de Santos Laguna. Ante la necesidad de comenzar tan pronto como sea posible la planeación del siguiente torneo, que arranca los primeros días de enero. ¿Quiénes? Suenan. Los promotores han comenzado a sacar a la luz nombres de posibles candidatos a relevar a Ambriz, entre ellos el exjugador de Santos, Fernando, Tano, Ortiz, quien ha dirigido a la América y Monterrey, así como Leo Cufré, Benjamín Mora e incluso Diego Cocca, quien no tuvo éxito cuando tomó las riendas del equipo. Por último, Tigres se reforzará con Loroña, lateral que regresa tras sesión con Santos Laguna. Pese a que no ha terminado el torneo Apertura 2024, los rumores de fichajes y término de sesiones se ha comenzado a comentar de cara a lo que será el próximo certamen. Los equipos eliminados buscarán generar un proyecto deportivo que los ayude a estar en las instancias finales el próximo semestre. Los Tigres UANL han sido protagonistas en estos días del comienzo del mercado con el regreso de uno de sus jugadores más prometedores. Vladimir Loroña, quien estuvo a préstamo en Santos Laguna este pasado torneo, vuelve a la Sultana del Norte para reforzar la defensa a Uri Azul. La sesión del lateral derecho finaliza el último día de diciembre, y ante la baja posibilidad de ser comprado por los laguneros regresaría a los entrenamientos con el primer equipo y entraría en disposición del técnico Bélgico Paunovi. Loroña, quien llegó a Tigres procedente de Solos de Tijuana en 2022, tuvo una participación efímera con los guerreros, donde no pudo demostrar su calidad y consolidar su posición como uno de los laterales más prometedores del fútbol mexicano. Con el regreso de Loroña, el técnico serbio cuenta con una mayor profundidad en la posición de lateral derecho. El jugador se suma a Javier Aquino y Jesús Garza, lo que le dará al entrenador más opciones para armar su once inicial. El regreso de Vladimir Loroña a los Tigres es una gran noticia para el fútbol mexicano. El lateral derecho tiene todo el potencial para convertirse en uno de los mejores jugadores de su posición en el país. Su futuro en los Tigres se presenta prometedor y se espera que pueda consolidarse como un jugador clave para el equipo en los próximos años.